¿Me confirman si se escucha la transmisión? Alguien se está escuchando en este momento, parece. A ver, algunos más que me cuenten si ahí se ha vuelto a escuchar. Perfecto. A ver, seguimos. Voy a tratar de volver hacia atrás a ver que llegamos. Yo quería hacer, bueno, acá había preguntado una cosa que ya no debe haber estado. Vamos a volver, voy a volver hacia atrás. Vuelvo hacia atrás, fíjense que ahí estoy volviendo hacia atrás. A ver si, volviendo hasta acá, si llegaron a ver, coménteme. Bueno, al que no lo puede estar viendo, espero que, bueno, voy a dejarlo grabado y se van a hacer dos trozos ya. Entonces, ahí volví, volví hacia atrás y estábamos viendo el método insertar primero en la lista, pero hay que insertarlo al principio siempre y cuando no haya otro nodo con el mismo nombre de usuario. Después subo la clase, sí, después subo la clase que estamos viendo, que estamos haciendo ahora, no hay problema. Entonces, estamos haciendo este método insertar primero siempre y cuando en la lista no esté esa información en el nodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando yo inserto, trato de insertar un nodo que ya existe o la información. Supongamos acá trato de insertar Ana y en la lista ya está, ya hay un nodo que tiene esa información. No hay que insertar un nuevo nodo al principio. ¿Cómo hacemos la búsqueda? Disponemos un puntero al principio de la lista. Mientras ese puntero sea distinto a null, vamos a ir comparando el nombre que llega como parámetro con cada uno de los nodos. Reco va a ir avanzando en cada vuelta de este while. Si en algún momento este isla verdadero, porque el nombre de usuario que llega es igual, llamo el método equals para comparar a string, con el nombre del usuario del nodo que está siendo apuntado por reco, con un return salimos del método. Con este return pasa a ejecutar la siguiente línea. Por ejemplo, si lo habíamos llamado desde acá, la siguiente línea va a venir acá. Pero no va a llegar nunca acá afuera del while, donde tenemos que hacerle enlace. Si sale del while acá es porque no lo encontró. Y enlazamos al principio de la lista, o sea como una pila, el puntero SIG del nuevo nodo. Pero lo tenemos que crear al nuevo nodo. Y guardar en el campo usuario, debemos guardar el nombre que llega como parámetro y enlazar el SIG del nuevo nodo que se va a insertar, que apunte a raíz, que raíz está apuntando al primero de la lista. Y raíz que apunte al nuevo. Y ahora lo que quería hacer para controlar que esté bien funcionando, voy a hacer el imprimir. Para imprimir disponemos un puntero en el primer nodo de la lista. Y mientras reco sea distinto a null, imprimimos la información del nodo. O sea, reco.usuario. Vamos a poner un guión de separación para que no se peguen todos los nombres. Avanzamos al puntero. Acá donde se me había cortado, no sé si las había llegado. Yo tengo que, en la impresión, tengo que si dentro del while no avanzo reco al nodo siguiente, se va a quedar en un ciclo infinito. Y cuando sale, podemos hacer un salto de línea para que quede más prolijo cuando llamemos otros métodos. Veamos si es verdad. Cuando ejecute el programa, debería mostrar Carlos, Ana y Luis. Carlos, que fue el último que se insertó, porque cuando inserté a Ana, no se insertó, porque ya estaba. Carlos fue el último que se insertó, y se inserta según el problema al principio de lista. Después, Ana y Juan, que está el último en la lista, que fue el primero que se insertó. Coméntenme por el chat si se entiende cómo insertar al principio de la lista, controlando que no esté esa información en la lista. Bueno, así como hicimos un insertar primero, vamos a hacer acá mismo un insertar último. Voy a insertar último. También, controlar que no esté repetido. Controlar también que la información no esté repetida en la lista. O sea, igual que este, nada más que ahora en vez de insertar al principio, se va a insertar al final. De tal forma que cuando lo llamemos lista.insertar último. Último. Y yo le paso. ¿Qué se va a imprimir acá cuando llame a lista.imprimir? Coméntenme por el chat qué se va a imprimir cuando llame a imprimir después de haber intentado insertar esos dos al último. ¿Qué debería aparecer por pantalla? ¿Qué se imaginan que se tiene que imprimir? A ver si alguien se anima a poner por el chat que se va a imprimir ahí. Como este es inserto último, hasta ahí estaban así, ¿cierto? O sea, Carlos, Ana, Juan y el último que se va a llegar a insertar es Pérez, porque Juan no se va a insertar porque ya en la lista está almacenado. Va a ser Carlos, Ana, Juan, como estaba hasta ese momento, ¿cierto? Porque si yo no llamo ahí a estos métodos y lo ejecuto nuevo debería mostrar perfectamente repetido. Pero ahora vamos a hacer el algoritmo para que inserta al último si no está lo inserta al último acá debería aparecer Pérez. Pérez es el último de la lista por el concepto siempre piensen ¿qué insertar primero? La lista la podemos imaginar de izquierda a derecha la izquierda es el principio la derecha al último nodo es el final y este algoritmo que vamos a hacer vamos a insertar al último Bueno, entonces ¿cómo vamos a insertar al último? Lo primero que tenemos que hacer es controlar si está repetido esta cadena en la lista y eso ya lo habíamos hecho acá es el mismo algoritmo de controlar o sea, disponemos un puntero en el primer nodo y recorremos completamente la lista mientras record sea distinto a null comparamos si es lo mismo acá poner cad.equal recor.usuario que haber preguntado recor.usuario.equals cad es exactamente el mismo hacer esa otra condición o sea va a dar el mismo resultado preguntar por recor.usuario que comparó contra cad que cad.equal con recor.usuario lo pongo distinto pero recuerden que es exactamente lo mismo con cuál empiezo a comparar con el string del nodo con el parámetro cad o el parámetro cad comparándolo con el campo usuario del nodo que está haciendo punto por recor. si lo encontramos dijimos que lo único que hacemos return para salir si sale del while si sale el while es que no lo hemos encontrado que se imaginan que tenemos que hacer acá fuera el while para que se inserta el final de la lista a ver si alguien se anima piensen un poquito que enlace o que tengo que hacer acá no que enlace que tengo que hacer acá para poder enlazar yo tengo que enlazar crear un nodo y como hago para que este nodo que está siendo apuntado por nuevo enlazarlo al final de la lista a ver si les ocurre que tengo que hacer para que enlazar yo tengo que enlazar en la lista cuando yo paso por ejemplo Pérez lo tengo que insertar a Pérez que está siendo apuntado por nuevo tengo que enlazar el puntero SIG del último nodo con el nuevo tengo que hacer un while exactamente o sea tengo no puedo hacer eso que me dice Santa María porque ¿qué pasó cuando sale de este while? ¿a dónde está apuntando RECO? cuando sale del while RECO está apuntando NULL cuando sale del while por eso salió del while porque RECO tiene NULL y si RECO tiene NULL no podemos hacer RECO.SIG estoy necesariamente necesariamente Ignacio lo que tengo que hacer es volverlo a RECO porque sale el while y RECO está en NULL no está en el último nodo o sea con ese while cuando sale yo lo que fui haciendo puse RECO apuntando el primero a este y fui comparando dentro del while este RECO y fui avanzando este después apuntó acá después avanzando RECO lo apuntó acá y a un momento saqué el SIG del último nodo y lo guardé en RECO o sea RECO quedó apuntando a NULL no me queda otra que volver a poner RECO en el primer nodo de la lista y avanzar hasta el último nodo de la lista ¿cómo hacemos eso? RECO lo apuntamos al primer nodo de la lista si ya habíamos hecho eso una vez acá RECO apunta al primero de la lista la recogimos completa la lista o si en el caso que la encontramos salimos pero si sale del while es porque no lo encontró entonces RECO apunta nuevamente al principio de la lista y ahora recorremos y nos detenemos en el último nodo si recorremos y nos detenemos en el último nodo de la lista recorremos la lista y nos detenemos en el último nodo de la lista es distinto lo que he hecho acá que lo que he hecho acá acá estoy preguntando por dos punteros distintos acá estoy preguntando por el puntero externo RECO acá estoy preguntando por el puntero interno SIC eso hay que entender es muy distinto qué es lo que estamos preguntando o sea si en algún momento a ver si voy hacia atrás yo tengo RECO apuntando acá RECO apuntando a RAIS acá RECO igual a RAIS supongamos acá estoy preguntando si RECO es distinto a NULL estoy preguntando lo que tiene RECO si esto es distinto a NULL lo que tiene este puntero externo y es distinto a NULL porque está apuntando un nodo y acá estoy preguntando RECO.SIC ya estoy preguntando por la dirección que hay en el puntero SIC de este nodo el primero en este caso estoy preguntando por esta dirección de memoria en cambio acá estoy preguntando por esta o sea son dos condiciones totalmente distintas son dos punteros distintos entre uno y otro cuál es el que hay que utilizar y va a depender del problema que es lo que tenemos que hacer si yo quiero insertar un nodo al final de la lista ahí como me mandó León tengo que recorrerlo que lo que yo hice llega hasta acá y ahora cuando sale el Y enlazar acá sí puedo hacer cuando sale el Y porque cuando sale el Y el SIC tiene un NULL sale el Y porque el SIC porque el RECO fue avanzando y al momento el RECO llegó a este nodo y en el Y pregunto si este es distinto a NULL es RECO.SIC distinto a NULL sí es falso acá no es distinto a NULL RECO.SIC RECO.SIC lo que hay acá es igual a NULL que es distinto acá en el Y es RECO distinto a NULL sí acá RECO es distinto a NULL porque está apuntando un nodo pero RECO.SIC no es distinto a NULL porque este tiene un NULL acá pregunto por el puntero interno al nodo para que nos podamos detener el último y ahí como me dicen enlazamos el SIC del último nodo con el NULL y si controlamos debería estarse mostrando Pérez debería ver qué es lo que falla se nos quedó en un ciclo donde no avanzo a ver insertar último que falta acá importantísimo ya que estoy haciendo problemas qué es lo que tengo que hacer dentro de ese Y por qué no sale de ese Y error grave digamos que he puesto ahí que falla dentro de ese Y que no sale nunca más del Y escríbanme qué es lo que tengo que hacer dentro de ese Y para que realmente avance el puntero exactamente Manuel tengo que modificar el puntero si no acá yo digo RECO apunta al primer nodo de lista RECO apunta al primer nodo de lista ahí está RECO apunta al primer nodo de lista y empiezo ¿es RECO distinto a null? sí RECO punto usuario punto equals cat RECO usuario Carlos es distinto supongamos cuando insertamos en algún momento Pérez va a decir que si es no es igual digamos es igual acá va a dar falso vuelve el while y RECO sigue apuntando este nodo la idea es que ahí nos va a quedar apuntando siempre apuntando al primer nodo debe apuntar RECO todas las veces al nodo siguiente tenemos que avanzar al nodo siguiente siempre hay que avanzar al nodo siguiente fíjense acá cuando avance en este while también avance si me olvido de avanzar se queda en ese ciclo y se queda para siempre en todos tengo que avanzar y bueno ahí si debería imprimirse por eso no se imprimía antes ahí tenemos la impresión del último nodo dijimos el último nodo es Pérez Juan no se inserta ya que en la lista ya estaba ese string bueno entonces ya hemos hecho insertar si no existe básicamente y lo hemos hecho tanto para insertar primero como insertar el último a ver hagamos algunos para pongamos quiero saber la cantidad de nodos lo repasemos se acuerdan como tienen la cantidad de nodos la cantidad de nodos básicamente tenemos que disponer un contador y recorrer la lista seco igual a raíz para recorrer la lista completamente mientras seco sea distinto a null lo contamos al nodo y avanzamos al siguiente nodo con el puntero seco el método tique es salir devolviendo un entero y retornamos el contador cantidad de nodos lista punto cantidad debería mostrar un 4 ahí ahí me muestra 4 nodos hagamos uno para bozar el primero voy bozar primero como hacemos para bozar el primer nodo lista punto bozar primero a ver si me dicen ahí por el chat como sería para bozar el primer nodo de la lista que me debería mostrar después si boza el primero de la lista debería bozar Carlos y mostrarme que tiene 4 nodos 3 nodos perdón acá mostró como ya vimos 4 nodos acá debería mostrar que tiene 3 nodos como bozamos el primero de la lista a ver como imaginan para bozar el primer nodo de la lista debe funcionar en todos los casos a ver para borrar el primero de la lista la lista podría estar vacía o sea si raíz estuviera apuntando null no hay que hacer nada si hay uno más nodos en la lista si hay uno más nodos yo sé que a una lista para eliminar un nodo el primero de la lista lo único que tengo que cambiar es el puntero raíz no tengo que hacer que apunte más acá sino que apunte el nodo siguiente con eso hacemos que este nodo pierda referencias y no haya forma de llegar y tenemos que directamente avanzar raíz se va a modificar el puntero de la lista entonces para borrar primero el algoritmo es si raíz es distinto a null raíz sea igual a raíz punto sic simplemente con eso ahí podemos comprobarlo y tenemos que luego de borrar el primero de la lista se borró el nodo que tiene el string carlos y la cantidad de nodos ahora pasa a ser tres este es el algoritmo tan elemental como borrar el primero un poco más difícil como haríamos para borrar el último para borrar el último nodo de la lista gráficamente yo tengo la lista podría estar vacía la lista podría tener aquí te he cuidado un nodo nada más esta es una situación esta es otra situación o que haya más de un nodo en este caso no hay que hacer nada en este caso hay que borrar el último de la lista coincide con el primero de la lista y en este caso lo que hay que hacer es poner en el puntero sic del anteúltimo nodo hay que poner un null acá hay que poner un null porque hay que borrar este nodo entonces lo más conveniente es siempre por un medio de if ir viendo en qué situación estamos este es el primer caso de que la lista esté vacía este es el segundo caso que la lista tenga un solo nodo y este es el tercer caso que haya más de un nodo yo tengo que discriminar con una serie de if qué situación estoy esta fácilmente la descarto preguntando si raíz es distinto a null con esto sabemos que la lista no está vacía que if tengo que poner acá para verificar si hay un solo nodo a ver comentenme por el chat que if puedo poner acá para verificar si hay un solo nodo en la lista que condición puedo poner para verificar si hay un único un solo nodo en la lista si raíz.sig es igual a null perfecto si raíz.sig es igual igual a null si con esto podemos decir la lista tiene un solo nodo otra forma que podría haber preguntado como ya había hecho el método cantidad podía hacer un if que fuera algo así otra forma dice if cantidad es igual a igual a uno esa es la otra forma de verificar si tiene un solo nodo yo me quedo con esta si raíz.sig es igual igual a null hay un solo nodo como lo borro ese único nodo que raíz sea igual a null eliminamos el único nodo de la lista y por el else sabemos que hay hay dos o más nodos y ahora se viene acá lo más complejo para cómo hacer para borrar el último nodo de la lista que tengo que hacer si con un puntero recco si con un puntero recco avanzo hasta el último nodo no me va a servir si yo con un puntero recco avanzo hasta el último nodo yo acá este no le tengo que hacer nada que le tengo que hacer algo es al nodo sig del nodo anterior de acuerdo o sea yo tengo que de alguna forma el recco detenerlo en este nodo no lo tengo que detener en el último nodo de la lista si se lo detengo acá si hago este while para detenerme en el último nodo de la lista si hago este while va a estar mal recco.sig sea distinto a null con esto no me sirve porque cuando sale del while cuando sale el while recco está apuntando al último en la lista recco está apuntando acá y yo teniendo un puntero en el nodo que quiero borrar no lo puedo borrar porque realmente para borrarlo el puntero sig del nodo es donde viste que guarda null porque actualmente tiene la dirección de este nodo tengo que sacar esta dirección que tiene la dirección de este nodo poner un null acá como se imaginan se puede hacer un for dicen está bien se puede hacer un for con la cantidad de nodos yo ya podría detenerme cantidad poner cantidad menos 2 y podría llegar al anteúltimo esa sería una pero hay una forma más sencilla hay una forma más sencilla para detenerse el último nodo por el concepto de punteros si yo tengo esta lista y tengo recco apuntando acá cierto ahí está al principio la lista ya está apuntando acá yo puedo preguntar acá perfectamente con un while si recco es distinto null pero también puedo preguntar si recco.sig es distinto null pero con recco este también puede preguntar por este puntero con el puntero externo recco yo puedo acceder recco.sig y con este sic venir acá y acceder al sic lo más conveniente es poner un while y preguntar recco.sig .sig es distinto null esta es la condición para con este while recco queda apuntando al anteúltimo nodo de la lista si con este decíamos donde habíamos hecho si con este while recorremos la lista y nos detenemos en el último nodo de esta forma nos detenemos en el último nodo si vamos preguntando por el puntero recco.sig .sig acá nos vamos a detener en el anteúltimo nodo comentenme si están de acuerdo digamos que yo a través del puntero externo recco toma la dirección inicialmente a raiz o sea si recco.sig estoy accediendo el sig del primer nodo pero con el sig del primer nodo puedo acceder al sig del segundo nodo o del nodo más adelante al nodo siguiente y ya ahora si cuando sale el while recco.sig igual a null con esto eliminamos el último el último nodo fíjense vamos a llamar lista bollar último que debería mostrarse acá comentenme que debe mostrarse acá y en cantidad si todo funciona debería mostrarme que hay dos nodos y acá que se muestra se muestra y nombres después borrar último Ana y Juan perfecto que son si teníamos Ana Juan Pérez siempre acuérdense este es el principio de lista este es el último de lista y acá estamos por borrar el último o sea debería mostrar Ana y Juan si funcionó nuestro algoritmo de borrar el último veamos si es verdad y ahí tenemos Ana y Juan y ahora la lista tiene dos nodos estamos vamos a hacer ahora un método voy insertar segundo en la lista string tag se debe insertar en la segunda posición de la lista siempre y cuando no se encuentre dicho nombre o sea también tenemos que controlar si el nombre ese ya no está cargado y lo que tiene que hacer insertar en la segunda posición supongamos acá yo voy a llamar lista punto insertar segundo y le paso maría que debería imprimirse acá cuando llame a lista punto imprimir que debería imprimirse siguiendo siguiendo acá esta lista debe insertarse segundo en la lista anna anna que es el que está primero este que es el que va ahora va a estar segundo porque ese string no está dentro de la lista anna maría y juan todos de acuerdo eso lo que tiene que hacer es insertar segundo vamos al insertar segundo o sea lo primero que tenemos que controlar porque no se va a poder insertar segundo si la lista está vacía o sea lo que vamos a controlar si raíz es distinto a null acá estamos preguntando si la lista no está vacía si la lista no está vacía si vamos a buscarlo en la lista para ver si se encuentra o no vamos a disponer rep apuntando a raíz y tenemos que hacer exactamente lo mismo que ya hemos hecho varias veces controlar si existe o no ese elemento en la lista como hacemos para controlar para copiar dijimos dijimos este why o sea básicamente tenemos que disponer un puntero reco en el primero de la lista mientras reco sea distinto a null comparamos todos si lo encontramos salimos del método todas las veces avanzamos si llega esta línea fuera el while que no lo encontro creemos el nodo nodo nuevo igual a new nodo guardamos en el nombre de usuario el parámetro cat y ahora tenemos que hacer los enlaces para que se inserte segundo en la lista si yo voy a insertar los segundos acá en la lista yo tengo raíz acá apuntando yo tengo el nodo que acabo de crear este está siendo apuntado por nuevo que enlaces tengo que hacer para que este nodo ahora sea segundo no sea más este sino que este sea el segundo este sea el primero segundo tercero dictenme ahí por chat que enlaces tengo que hacer acá para que el nodo nuevo quede segundo en la lista está bien Gracias. A ver si alguien se anima a escribir qué enlaces tengo que hacer para que este sea segundo en la lista. Gráficamente tengo que enlazar así. Este que apunte acá. Este no tiene que apuntar más acá. Debe apuntar acá. Y ahí ya tengo el primero, el segundo, el tercero. Así sencillamente. Nuevo punto SIG. A ver, yo vuelvo hacia atrás. Me dicen. Nuevo punto SIG. Modifico la dirección de este nodo. El SIG de este nodo. Y hago que apunte acá. ¿Quién tiene la dirección de este nodo? El SIG de este nodo, el anterior. ¿Y cómo accedo a ese SIG? A través del puntero externo raíz. Perfecto. Nuevo punto SIG igual a raíz punto SIG. Nuevo punto SIG. Modifico este SIG. Nuevo punto SIG. Hago que tenga la dirección del segundo nodo. ¿Quién tiene la dirección del segundo nodo? El SIG del primero. ¿Quién está apuntando el primero? Raíz. ¿Quién tiene la dirección del segundo nodo? El SIG del primer nodo. Entonces, con esa línea hice ese enlace. Y este ahora ya no tiene que apuntar más a este nodo, porque este ahora va a ser segundo. Entonces, cambiamos la dirección de este. Raíz punto SIG igual a nuevo. Raíz punto SIG. Raíz punto SIG igual a nuevo. Si vemos, ahora acá debería mostrar Ana, Juan, Ana, María, 15 segundos y Juan. Veamos si es verdad. Ana, María, Juan. Hay tres nodos. Si vuelvo a llamar la cantidad de nodos, me tendría que mostrar un tres. Hemos insertado un nuevo nodo. Tres nodos tiene la lista ahora. Vamos a otro más. La clave acá, el manejo de punteros, de nodos, es hacer ejercicios y ver. Porque siempre los problemas acá son todos distintos. No hay forma de tratar de aprender memoria algo acá. Acá. Y encima, si uno hace mal algún enlace, se clava el programa. Si o si, uno tiene que ir haciendo un análisis, cómo ir haciendo los enlaces. Siempre háganse el gráfico en un papel, en un bloque papel, y vean que los enlaces sean correctos. Y después prueban y ven si imprimen y aparecen los datos tal cual quieran. Así como hicimos insertar segundo, vamos a hacer un insertar ante último. El insertar ante último también tiene, se debe insertar en la ante última posición siempre y cuando no se encuentre dicho nombre. También tenemos que validar, se debe insertar en la ante última posición de la lista siempre y cuando no se encuentre dicho nombre. De tal forma de que, por ejemplo, si yo acá digo, lista, insertar, ante último, Manuel. ¿Qué se debe imprimir acá? ¿Qué debería imprimirse acá? Ahora, comenta el mes que debería imprimirse, si inserto ahí la cadena, la string Manuel. Ana María, Manuel y Juan. Como va a ser en la ante última posición, tiene que estar acá. Antes del último, que Juan va a estar después de María y antes de Juan. Entonces acá quedaría, después de María, antes de Juan, ahí va a decir Manuel. Siempre y cuando no le pase un nombre que ya esté en la lista. Entonces lo que vamos a hacer... Bueno, acá hay varias situaciones. ¿Cuántos nodos como mínimo debería tener la lista para que se pueda insertar? ¿Cuántos nodos como mínimo tendría que tener la lista para que se pueda insertar o no? Porque va a ser distinto si se inserta en una lista que tiene un nodo, a que si tiene dos nodos o más. Yo tengo que... Voy a buscar a ver si se repite en la lista. Hemos dicho para controlar si está repetido o no. Disponemos Reco en Raiz. Vamos a copiar. Este es el algoritmo para controlar. Con este while ya recorrimos y vimos, ya sabemos acá que no está en la lista la información. Si llega a estar, sale del método con el return. Nunca va a llegar a esta línea. Y la lógica va a ser distinta. Ana María Manuel Juan me mandaron... Sí, eso estaba en lo correcto lo que es. Ana María Manuel Juan. Sí. Exactamente. Si hay... Tiene que haber... En realidad con un nodo se puede insertar. Yo en una lista... Si tuviera una lista de un solo nodo, puedo insertar antes de la última. Acá puedo insertar. Porque esta serie es primera y última. Y antes de la última, lo inserto acá al nodo. Y Raiz hago que apunte a este. Pasa a ser primero en la lista si hay un solo nodo. O sea, debería analizar si hay un solo nodo. Si Raiz.sig es igual a igual a null. Si hay un solo nodo, inserto al principio y listo. O sea, creo el nodo. Por supuesto no lo he creado. Y enlazamos al principio de lista. Nuevo.sig igual a Raiz. Raiz igual a nuevo. Y por el else. Y no. Y acá hay un problema todavía. Primero hay que ver que Raiz sea distinto a null. Porque podría estar vacía la lista. Todo esto vamos a hacer si Raiz es distinto a null. Estuviera vacía, no tengo que hacer nada. Si Raiz es distinto a null. Va a ser distinto si Raiz igual... Raiz.sig igual a null. Si hay un solo nodo. O si hay más de un nodo. A ver. Esta parte es para controlar si ya la información está cargada en la lista. Si estuviera cargada, sale el método. De acá pasa directamente donde lo llamamos. Si no está... Bueno, están las situaciones. Que la lista... Hay que controlar que no esté vacía. Porque si está vacía, no se inserta. Si está vacía. Si tengo una lista así con Raiz apuntando a null. No hay un nodo. Si no hay ningún nodo. Significa que no hay que insertar en la anteúltima posición. Entonces, tiene que haber como mínimo un nodo para poder insertar uno antes de ese. Entonces. Con esto descartamos. Si la lista no está vacía. Creamos el nodo. Guardamos la información. Si hay un solo nodo. Enlazamos el nuevo sit del nodo que acabamos de crear con Raiz. Y Raiz apunta nuevo. Este es el algoritmo que hemos hecho constantemente para insertar un nodo al principio de lista. Y por el else. Tenemos que avanzar hasta la anteúltima posición. Porque si vamos a insertar en la anteúltima posición. Tenemos que llegar al nodo anterior. Supongamos. Si tenemos que insertar acá en la anteúltima posición. Acá va a estar haciendo punto por nuevo. Con RECO no puedo llegar hasta acá. Porque no puedo modificar después este enlace. Entonces lo que tengo que hacer. Con RECO avanzar hasta este nodo. RECO llego hasta acá. Y ya si con RECO apuntando a este nodo. Yo voy a poder enlazar el SIG de este con este nodo. Sacando esta dirección. Y este de acá lo vamos a borrar. Y vamos a hacer que apunte al nuevo. Y este nodo va a quedar ahora en la anteúltima posición. Veamos esos enlaces. Entonces dijimos que vamos a enlazar el nuevo punto SIG que apunte a este nodo. Al nodo siguiente donde está apuntando RECO. Pero antes de hacer ese enlace tenemos que llegar al anteúltimo nodo de la lista. Entonces disponemos un puntero RECO que apunte a RAIS. Y nos detenemos en el anteúltimo nodo de la lista. Mientras acá vamos a utilizar. Pues ya tenemos el puntero RECO definido. Acá arriba lo volvemos a inicializar. RECO igual a RAIS. Y mientras RECO.SIG.SIG queda distinto a NULL. Avanzamos. RECO igual a RECO.SIG. Acá nuevamente he usado la misma lógica para avanzar hasta... Que queda apuntando al anteúltimo de la lista. Este algoritmo avanza hasta el anteúltimo nodo de la lista. Llegamos al anteúltimo nodo de la lista. Y cuando ahora sí ya sale el Y. Ya tengo a RECO apuntando a este nodo. Al anteúltimo. Nuevo está apuntando al... Donde tenemos que insertar. Y vamos a enlazar. Nuevo SIG igual a este último nodo. ¿Quién tiene la dirección del último nodo? El SIG del anterior. O sea, saco este SIG de acá. Y lo copio acá. O sea, esta dirección. La dirección de ese nodo. Se está copiando en este. Nuevo punto SIG. Nuevo punto SIG. Es igual a RECO.SIG. El SIG de este nodo. Se copia en el SIG de este nodo. Y finalmente RECO SIG hago que apunte a nuevo. Si es verdad, debería ahora cuando ejecute insertar anteúltimo. Debería insertarlo acá entre María y Juan. Controlamos. Y Manuel quedó insertado entre María y Juan. Hay un nodo más. Si yo pregunto la cantidad de nodos, tendría que pasar a decirme que hay cuatro. Cuatro nodos tiene lista. Fíjense, se van complicando los algoritmos a medida que uno tiene que implementar algoritmos no tan triviales. Como este insertante último y varias situaciones. Además de controlar que no exista en la lista ya cargado, que la lista no esté vacía, que haya un solo nodo o que haya más de un nodo. Los algoritmos son distintos. Las formas de enlazar. Porque si hay un solo nodo, hay que modificar el puntero raíz porque va a quedar apuntando ese nodo que se inserta. Vamos con... ¿Cuál es lo que hicimos? ¿Cuál es lo que hicimos? Vamos a hacer un bollar. Todos, menos, primero, último. A ver cómo se imaginan este algoritmo. Para borrar todos los nodos, menos el primero y el último. O sea, quiero que haga un algoritmo. Si yo acá lo llamara. Lista. Borrar todos, menos el primero y el último. Que debería imprimirse acá. Pónganme en el chat que debería imprimirse acá. La cantidad de nodos debe quedar... Como vamos a borrar todos, menos el primero y el último. Seguro de 20 deberían quedar dos. Y... Debería quedar Ana y Juan. Exactamente. Ana, Juan. A ver cómo se imaginan. Cómo hacer para borrar todos, menos el primero y el último. A ver cómo hacer para borrar todos, menos el primero y el último. ¿Qué opinas de la cuerda para borrar todos? ¿Qué opinas de la cuerda? Traten a ver de implementar el algoritmo Para borrar todos los nuevos realistas Menos el primero y el último A ver, me lo pasan ahí por el chat A ver si a alguien Se le ocurre como hacer ese algoritmo Gracias por ver el video 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 A ver, veamos el planteo Si hay tinto null Es que no está vacía la lista Vamos a recoger Va a haber un solo nodo Y va a haber problemas ahí si hay un solo nodo Lo que hay que agregar ese algoritmo Lo que me planteas es que la lista tiene que tener Podemos preguntar por la cantidad en este caso Por eso el método cantidad Vamos a usarlo bastante La lista tiene que tener tres o más nodos para hacer ese proceso Para que tenga sentido Si hay tres o más nodos Siempre se puede borrar Ya sea cuando hay dos nodos No se va a borrar No se va a borrar Porque hay que borrar todos menos el primero y el último Si hay dos nodos nada más No hay que borrar Por eso ahí veamos el método cantidad Que hicimos hace un rato Es común que usemos este método cantidad Que nos devuelve la cantidad de nodos Con esto nos aseguramos que Si da verdadero este if Y ahí si hacemos el algoritmo que planteas Disponemos un puntero Al primer nodo de la lista Y avanzamos hasta el último nodo de la lista Para avanzar hemos dicho el puntero reco Que va a tomar la dirección del nodo siguiente Y ahí Hicimos Hacer que avance El seek Cierto Cuando sale este y Vamos avanzando Cuando sale este y Es porque el seek tiene un null O sea la lista Ha quedado así el puntero O sea Yo tengo Tick a ver Tres o más nodos Para hacer este proceso Porque si hay dos No hay que hacer nada Por eso no entra el if Raíz siempre queda apuntando el primero de la lista Y con ese reco avanzamos hasta el último de la lista Eso es lo que Hacemos con el while Avanzamos hasta que reco avance y llegue a un nodo que el puntero seek tiene un null Por eso decimos mientras sea distinto a null Avanza Este es distinto a null Este es distinto a null Este es distinto a null Cuando reco apunta este nodo Este no es distinto a null Con esto me aseguro que estoy en el último nodo Esa es la forma en la cual nos aseguramos que Reco está apuntando al último nodo Y bueno Para borrar todos los nodos Menos el primero y el último Enlazaremos el puntero seek del primer nodo Con el nodo que está siendo apuntado por reco O sea En este puntero seek Guardamos Lo que tiene la dirección El puntero externo reco Que es lo que me mandaron ahí En Raíz punto seek Igual a reco Si lo controlamos Debería acá Aparecer Ana Y Juan Y que tenga dos nodos la lista Veamos si es verdad Ana Y Juan Y la lista queda con dos nodos A ver como harían Tiene que hacer un método Que devuelva True Si ese nombre Que le pasamos como parámetro Está en la lista Este tiene que devolver Un true Si Si ese nombre Está Si no está en la lista Tendría que devolver Un false Por eso que Devuelve un tipo de datos Boolean El método Cuando devuelve un Boolean Yo desde acá Voy a poder preguntar If Lista Punto Existe Y le pregunto Existe Juan Y ahí me tendría que devolver O por el else Mostrar un mensaje No existe El nombre Juan En la lista Por supuesto que acá Me tendría que devolver True Vamos a poner Punto y coma A ver como imaginan Implementar El método Existe Directamente lo pregunto A un if Porque este método Existe Devuelve un tipo A todo Boolean Tiene que hacer El algoritmo Ahí A ver Les dejo 5 minutos A ver como hace El algoritmo Para que me devuelva Un true O sea Tiene que devolver Un true Si este Nombre Está en la lista Van a tener que buscarlo Y un false Si no está O sea Tiene que devolver El valor false Si no lo llegan En contra De tal forma Que cuando Acá me da error Porque no está implementado Y me dice que este método Debe Tiene que tener Un return Y un valor Boolean Test Rocky Dime ui 70 E Tiene que tener De Ber Bozo São конечно Los Uno Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los dos proyectos subo los archivitos Java. Gracias. 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 A ver cómo se imagina el algoritmo. Traten de hacer de... Debe devolver un true si esta cadena... Debe devolver un true si el nombre que llega como parámetro está en la lista. Si no está, debería devolver false. Si yo digo existe Juan en la lista, como vemos hasta ese momento, si existe, debería devolver un true y mostrar este mensaje. Gracias. 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 La comparación se va a hacer con un solo nodo. Yo tengo la lista esta de acá. Yo digo reco apunta a raíz. reco apunta a raíz, a este nodo. Y yo comparo reco. Y yo comparo reco punto usuario, reco punto usuario, si es igual a cat, que es el parámetro que llega, el nombre que yo tengo que comparar, ver si está en la lista. Si es igual, retorno true porque justo coincide. Pero si no es igual, no puedo retornar false porque yo todavía a esta cadena no la compare con todos los otros nodos. En realidad acá lo que hay que hacer es no retornar false, sino hay que avanzar el puntero. reco igual a reco punto sig. Y este while se va a repetir, va a comparar todos los nodos salvo que lo encuentre y sale. Pero si sale del while es que no lo encontró. Ahí retornamos false. O sea, si nos fijamos en realidad este es el mismo algoritmo que este al principio apenas emperazamos. Verificamos si lo encontramos. Si lo encontramos, retornamos, salimos del método. Lo inserta primero porque lo encontramos. Y si sale el while sin encontrarlo, ya lo insertamos al principio. Acá lo que tenemos que hacer, no hay que insertar nada, simplemente decir retornar false porque no lo encontramos. Y si controlamos, acá enviándole Juan, debería devolver verdadero, porque está en la lista, si existe el nombre de usuario Juan en la lista. Este método devuelve en true, por eso viene por la rama el verdadero leaf. ¿Si? ¿Si? O sea, ese es el avance, si ese se lo olvidaste, pero lo importante es que no hace por el else el retorno al false. El retorno al false tiene que ser después de haber recorrido toda la lista y no haberla encontrado, ahí se retorna false. O sea, no podemos hacerlo por el hélice. Bueno, con esto cerramos por hoy. Pónganse en el apunte, acuérdense que tienen que tratar de hacer ejercicios en forma individual. Háganlos de la clase 3. Más allá de que están resueltos, tomen el ejercicio y traten de ustedes hacerlo. Tomen este ejercicio, traten de hacerlo, devolver la posición del mayor o devolver la información mayor, cantidad de nodos. Hay varios que ya lo estamos haciendo. Este es el que acabamos de hacer, por ejemplo. Nada más que él existe, en vez de la información de un entero, lo resolvimos con la información de tipo string. ¿Si? O sea, estamos haciendo distintas combinaciones, pero siempre se puede inventar un método nuevo. No hay que estudiarlo en memoria estos métodos, sino aprender la lógica para resolver los algoritmos manejando los punteros. Bueno. Entonces, si les quieren hacer esta tarea, traten de hacer estos. Hay propuestos ahí un poco más abajo, varios para tratar de hacerlos. Estos de acá. Varios ya los hicimos, borrar primero, borrar segundo. Varios de estos lo hemos hecho, algunos no. Seguimos entonces la semana que viene. Grabo esto, subo estos dos proyectos, el proyecto del otro día que me pedían y el de hoy. Nos vemos el lunes que viene. Hasta el lunes. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer este ejercicio. Porque esta tarea es el día. Y ahora puedes ver. Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer este ejercicio. Gracias por ver el video.